Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela Iglesias, conocida como La Barbie Humana. Les mando un saludo muy grande a todos los oyentes del programa La Noche de las Cortes de mi amigo Luis Alvero, desde aquí Los Ángeles, California, y los veo exclusivamente el miércoles 14 de julio a las 22 horas para una entrevista super, super interesante, no se la pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!